¿Cómo te estaba la cámara? Vos sabés que quiero abrir esto para nuestros invitados, ¿no? Sí, por supuesto. Está Luis Juez en línea. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pablito. ¿Cómo va? Johnny, ¿cómo andan ustedes? Hola, Luis. Un abrazo. Una opinión sobre lo que ha pasado en las últimas horas. Vos sabés, Pablo, que como cordobés, que somos descendientes y los come chingones, somos buenos para las piedras los cordobeses. Pero la verdad, ni Spielberg podía hacer una película de esta. Ahora viene la entrega de los Oscars. Yo no sé si hay tiempo de presentarla como un corto, pero la verdad está muy bien hecho, muy bien armado, muy... Muy espontáneo. Inteligentemente. Muy terriblemente espontáneo. ¿Me hace acordar a mi señora cuando me pide plata? Terriblemente espontáneo. ¿Qué problema? ¿Qué van a decir Machirula? Mirá que estás... No, no, no. Es la verdad. Con ella lo tengo arreglado el tema. Así que ella dice, no, se me ocurrió recién. Lo vine preparando, viste. Luis, ¿esto es un preanuncio de algo? ¿Tenés algún dato de qué va a pasar? Porque ahora, en serio, esto pasa para el Senado. ¿Saben algo en el Senado? ¿Ustedes han hablado con la gente del frente de todos? No, Pablo, no. Johnny, mirá. Nosotros vamos a actuar con la responsabilidad, con la seriedad que demanda la circunstancia que la historia te pide, con la que no tuvo la Cámpora, con la que no tuvo Cristina, con la que no tuvo Máximo. Vamos a tratar de estar a la altura de la circunstancia. ¿Cómo vamos a votarlo? Vamos a decidir seguramente en la reunión del bloque. Pero que vamos a actuar con la seriedad que no actúa este gobierno que nos dejó Alberto Fernández, uno de los presidentes más débiles que registra la historia de Argentina. Y lo mismo que lo pusieron en el poder, hoy le mueven la escalera y nosotros tenemos que sostener semejante situación. Vamos a estar a la altura de la circunstancia actuando con responsabilidad cívica porque realmente la situación es grave. Si no tuviéramos un presidente con la debilidad institucional que tiene Alberto Fernández y que exhibe en cada gesto, en cada acto, seguramente te lo puedo garantizar que yo jamás en mi vida hubiese soñado que mi primer voto iba a ir en consonancia con un proyecto de Alberto. Pero el país no está para especulaciones personales. ¿Vos crees que Cristina quiere el default? Yo creo que Cristina quiere cuanto peor mejor. Si inscriben esa banda de especuladores que creen que cuanto peor le vaya al país, cuanto más tensa sea la situación, van a tener una chance electoral. A ellos no les importa lo que pueda pasar en el país. Les importa tener un argumento para dentro de 24 meses. Y eso es un acto de especulación que lo podría hacer yo como opositor. Pero la circunstancia, estos días he recorrido gran parte del espinel empresario en mi provincia, hablando con todos los sectores, con todos los actores. Mirá que muchos de ellos no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Y me decían, juez, hay que estar a la altura de circunstancias. Mirá que vamos a vivir momentos complejos. El mundo está viviendo un momento de agonía, de complejidad, de profundidad. Así que no nos llamemos a la gente otra vez. Justamente, justamente, yo creo que Cristina Ávil ve eso. Ve que se viene un momento complicadísimo y se corre. Ella y Máximo se borran en este momento. Bueno, no, pero Johnny, no, esa no es la política. Vos no te podés borrar cuando las cosas se ponen complicadas. Y estar solamente para la foto y para los aplausos. La política es como la vida, ¿viste? La vida te da cachetada. Si vos no podés elegir cuándo querés poner la cara es cuándo te tenés que esconder. Parece que sí, Luis, porque el peronismo se lo permite. El peronismo se lo permite. Yo te diré que el peronismo se lo permite y la sociedad argentina se lo permite. Y vos me conoces a mí, Pablo, de toda la vida y sabes que no soy el hermano de Chita, no soy un gorila. Pero esta sociedad en los últimos 50 años le ha tolerado al peronismo lo que no le ha tolerado a ninguna otra organización política partidaria. Si fuera al revés, Pablito, si los que estuvieran gobernando fueran de otro signo político de este país sería un incendio. ¿Cuál sería Ucrania? Lo digo con dolor en el alma. Nosotros tenemos que tolerar que estos pibes que manejan todas las cajas del país, ninguno tenga un gesto y diga, mire, presidente, ¿sabe qué? Yo no lo voy a acompañar con el Fondo Monetario, pero ¿sabe qué? Acá tiene el PAMI. Ponga a alguien de su confianza. ¿Sabe? Le voy a devolver la ANSES. Tome, mire, le voy a devolver la aduana. Me voy a ir del Ministerio del Interior. Yo no comparto esta política suya. Te entrega a los cipayos traidores de este país. No pasa nada de eso, Pablo. Entonces son oficialistas y opositoras al mismo tiempo. Aguantame un poquito allí. Está Martín Redrado acá con nosotros. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Futuro ministro, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Te ponen de ministro? Para hacer las cosas que yo vengo trabajando con mis equipos en la Argentina, se necesita poder político. Y acá hay una dilución del poder político. Por lo tanto, no se puede pensar en implementar un programa en serio sin ese respaldo político que se necesita. Rechazó el Ministerio. Ya está. Listo. Primicia, Redrado no. Tachenlo de la lista. Tachado, Redrado. No, ahora quiero preguntarte en serio. ¿Era el default esto o el default? ¿Crees que es tan simple ese maniqueísmo? O sea, ¿estamos liberados del default o solamente lo hemos postergado por un ratito? Bueno, la carta de intención con el Fondo Monetario es simplemente un plan postergar. No resuelve los principales problemas de la economía argentina. No resuelve la altísima tasa de inflación que cada vez nos deja más compatriotas debajo de la línea de pobreza. No resuelve el problema de la falta de desarrollo económico. Argentina tiene hoy el mismo ingreso por habitante que teníamos en el año 2007. Esto significa que estamos estancados mientras el mundo avanzó. Nosotros hace 15 años que estamos congelados. Y eso significa menos ingresos, menos posibilidades de progreso. Entonces, mientras no haya aquí un programa que sea una verdadera revolución del desarrollo, que no implica, Pablo, solo la economía. Hay que trabajar en ideas superadoras. Por ejemplo, cuando uno dice ¿dónde podemos achicar el costo de la política? Bueno, hay que pensar en un programa de desarrollo regional que regionalice el país. En donde tengamos... Y termino esta idea, ¿no? Porque yo veo que mucha gente dice bueno, el costo de la política. Bueno, ¿dónde está el costo de la política? En las legislaturas. Por ejemplo, en las legislaturas provinciales. Deberíamos tener legislaturas por regiones y que sean unicamerales. No existe país en el mundo que tengan en los estados o en sus provincias dos cámaras. Déjame que le pregunte al juez Luis, ¿coincidís con esto que está diciendo Martín Redado? Pero por supuesto, coincido. Coincido porque seguimos eludiendo la responsabilidad de la política. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Quién la va a juntar? ¿Santiago Maratea? ¿Cómo vamos a... ¿Le vamos a meter la mano al productor agropecuario? ¿Vamos a volver de vuelta a subir restricciones? Sí. ¿Le vamos a meter la mano al campo? Sí. Están pensando en eso. No tenga dudas. Bueno, te das cuenta que... Y por eso vamos a estar permanentemente dando... Pero digo, yo no me quiero dividir este concepto porque todavía no he votado. Ahora, y le pregunto a Martín, ¿este país, podemos nosotros empujarlo al default aun cuando lo estemos pateando para más adelante? Digo, digo, porque esta es la decisión que tenemos que tomar esta semana. ¿Le estás pidiendo un consejo para votar? Claro, claro. Quiero que un economista de fuste como Martín me diga... Che, la verdad, sería bueno que los senadores no acompañaran esto, que este proyecto no saliera, porque en definitiva es exactamente lo mismo. A ver si esto es así. No, no, yo creo, Luis, que hay que evitar el default. Los países tienen que afrontar sus compromisos. Y el hecho que el Congreso esté autorizando este endeudamiento y no el programa, me parece que realmente ha sido un error total. Y no hay precedentes tampoco en el mundo. El Fondo Monetario no pide que los congresos de los países que tienen programas con el fondo aprueben los programas económicos. Bueno, esa fue la mentira de Guzmán, perdón. Esa fue la gran mentira de Guzmán. Y el gran desgaste que le llevó esto. Hace una semana que estamos discutiendo si default o no default, cuando realmente lo que debía haber pasado es enviar un artículo en donde el Congreso de la Nación diga, sí, autorizamos a un nuevo programa con el fondo, a un nuevo préstamo con el fondo, y después el Poder Ejecutivo se tiene que hacer cargo de los costos y de los beneficios. El programa, Luis, es malo. Y te he escuchado en otras presentaciones que has hecho y coincidimos en eso. No es un programa que resuelva los problemas de la Argentina. Pero ustedes son oposición, podrán proponer ideas en el Congreso, leyes, pero es el Poder Ejecutivo quien debe tomar la responsabilidad. Ahora, ahora, digo, perfecto. Ustedes apoyan, digo, la oposición apoya. Se apoya el endeudamiento, no el programa. Sale el fondo a prueba, pero se va a implementar el programa de Guzmán. Igual. Porque es el programa que han presentado al fondo. Un Guzmán que queda totalmente debilitado. Bueno, ¿y qué dice ese programa? Yo estoy leyéndolo a Sergio Massa, creo que habló con... Con Eduardo. Con Eduardo, ¿no? Y Sergio dice, si resolvemos el problema del fondo, pero no la inflación, el gobierno habrá fracasado. Te pregunto, Martín, ¿el programa con el fondo habla de la inflación? ¿Habla de bajar la inflación? Habla, pero de una manera tan amplia, cuando vos te dicen, mirá, la inflación puede ser 38 o 48. Más o menos, sacá el dedo a ver para... Eso no es un enfoque profesional del problema antiinflacionario. Tiene que haber una política fiscal, monetaria, de ingresos. Es decir, todas coayudando a tener una tasa de inflación que le baje la nominalidad a la economía argentina. Para avisarle a Sergio Massa que con el programa con el fondo no van a obtener la baja de la inflación. Ahora, dejame que le pregunte algo a Luis sobre Guzmán. Dale. ¿Viste el comunicado de la Cámpora? Hoy a la mañana. Sí. La Cámpora sale a explicar por qué Máximo votó en contra y qué sé yo. Y dice, Guzmán desarrolló una estrategia de amabilidad, secretismo, hermetismo, confusión y desinformación en las negociaciones con el fondo. Es criminal. No, eso lo dice junto por el cambio. No, 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 no. La Cámpora. La Cámpora. Y después dice, solo explicable por la difundida creencia de que estábamos ante un nuevo FMI, o sea, lo trata de tontuelo, de ingenuo, que sería seducido por la pericia académica y los buenos modales de los negociadores e interlocutores argentinos. Tremendo. No tira nada. Yo si soy Guzmán me quedo en Houston. Luis. José Luis. Yo quiero firmar ese documento, ¿eh? Porque es exactamente lo que yo pienso. Lo quiero suscribir al pie de la letra. Lo digo. A ver, a ver. O sea, la adolescencia de los pibes de la Cámpora con su líder a la cabeza con Máximo, esto no está en discusión. Ahora, esto es cierto. Tuvo 25 meses, Guzmán, para traernos un programa con el Fondo Monetario e incorporar algunas ideas, como dice Martín, en la mesa. Y no trajo nada de eso. Quiso hacernos socio con la picardía propia que tiene el peronismo de querer hacer socio sin las desgracias, te agarra del cogote, no nos consultó, no nos preguntó, no permitió que participaran nuestros economistas, nunca nos permitieron arrimar una sola idea, se manejó con un secretismo increíble y después vino con un programa que no resuelve el tema y quería que nosotros se lo suscribieran. Por eso, todos dijimos, mira, que vamos a autorizar, toma un crédito para pagar lo que está debiendo, pero el programa lo tienen que resolver. Pero ustedes discutamos de otra manera, no es nuestra tarea, nosotros no cogobernamos. En eso quiero decirte, porque a mí me gusta hablar siempre con la verdad, comparto el argumento de la cámpora, no comparto la actitud adolescente cobarde de borrarse los momentos complejos. Nosotros le tenemos que sostener al presidente que puso la cámpora ahí, porque para pasar el filtro de Cristina, primero tuvo que bancar la cámpora para que Alberto sea presidente. Eso no lo banco. Ahora, la definición, por eso creo, y con esto termino, que si esto termina como presuponemos que puede terminar en ley, Guzmán le haría un aporte maravilloso a la patria presentando su renuncia. Porque hace 25 meses que no tenemos ministro de Economía, con lo cual no tenemos un programa de gobierno en materia económica. Ahí yo creo que la cámpora estaría suscribiendo lo que acabas de decir. Qué raro que está todo, Es una devolución de favores, sí señor. Exactamente. ¿Qué está pasando? No sé, hay aliados impensados. Están todos cruzados. Mirá, nunca pensé que iba a escuchar decir esto, mi amigo. Está camporista. Está camporista. Luis, te agradezco enormemente. Bueno, no, no, y lo digo con toda sinceridad, el momento es complejo, la gente la está pasando pésimo, horrible. Estos chicos no pueden jugar a la política, no se puede jugar a la política, la gente la está pasando muy mal. Pablo, y vos lo sabés. Sí, sí, pero antes que te vayas, pero sabemos muy bien que los chicos no juegan solos. La mamá de Máximo estaba con Máximo, cuando Máximo no estuvo durante toda la noche y bajó solo para votar. Bueno, por eso es bueno que la gente tenga memoria, por eso es bueno que la gente sepa que estos tipos que te hablan en nombre de los pobres que son ricos, estos tipos que te hablan en nombre de la patria y cada vez que la patria los necesitas se mandan a guardar y de esta no es la primera y de esta no es la primera vez. Estos tipos que no tienen ninguna empatía son los que dentro de dos años van a querer usar este argumento para decirte a ver che, votame porque yo tenía razón. Gracias, Luis. Un abrazo, buen fin de semana. Un saludo, Martín. Johnny, también te...